¿Por qué está llorando? ¿Por qué? Hola. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vamos a ir a caminar. Vamos a ir a caminar. Hola. Vamos a caminar un poquito. Tienes que caminar, ¿ok? Tienes que caminar un poquito. Aquí. Aquí la vamos a poner. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos. Vamos para adentro. Véngase. Véngase. Good girl. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Venga, vamos. Vamos, vamos. Let's go, let's go. Vámonos, Vicky, vámonos. Let's go. Vamos, vamos. Vicky. Good girl. Véngase, véngase. Muy bien, señorita. Muy bien. ¿De dónde vienes? ¿Ah? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas, Vicky? Hello, hello. Ay, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita esa señorita haciendo ejercicio. Look at you. Ajá, Vicky. Súbete a la roca. Súbete a las piedritas. Súbete a las piedritas. Vicky, súbete a las piedritas. Vicky. Quería venir afuera y ahora taparte rechito para adentro Vicky Ok, toca la puerta a los chomacos Toca la puerta Giovanni Diles que te abra Diles que te abra una puerta Ok, súbete Súbete, ajá Súbete Vicky Muy bien Ahora, ¿para dónde vas? Ya vas a ir a pelear, Giovanni tiene la puerta abierta Vicky, vente Vente